Buenas noches con todos vamos a revisar el cuestionario que les envié ayer para ver si están bien para habilitarles para que lo suban como tarea y después les habilito las dos lecciones que quedan pendientes que quedaron pendientes sin necesidad losicheros Gracias por ver el video 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 Ahí estamos 25 25 Gracias por ver el video Y 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